El ritmo es todo y cha-cha-cha, desde Cuba se fue, y hasta los niños que no gozan, este ritmo que ha provocado. Se pone en línea la moquera, para ver que mejor se mueve, que importa ver de dónde viene, es un ritmo que enloquece. Tierra rubia y mulatas, y las chimichas son hermosas, Tierra rubia y mulatas, a todos les encanta el rico, cha-cha-cha. Tierra rubia y mulatas.